Helen, la situación es bastante preocupante, no es un tema nuevo, es un tema que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, sin embargo ya los vecinos, los moradores del conjunto José Peralta de acá del sector de la Javi, piden a las autoridades municipales declarar la emergencia en esta zona. Vean cómo ha cedido justamente esta quebrada llamada Río Grande, el deslizamiento de tierra ha ido carcomiendo de a poco justamente el conjunto, ya no existe el parque que era utilizado por los menores de edad, quiero mostrarles también cómo luce justamente cómo ha ido cediendo de a poco y ya llega a casi los edificios que se encuentran en este sector. También podemos observar la casa de al frente que está a punto de caer, han venido solicitando la intervención de las autoridades municipales como les indicamos desde hace muchísimo tiempo atrás, sin embargo no les han dado ninguna respuesta. Vamos también a ver cómo lucen los muros, en cambio también están cediendo los muros, las autoridades han venido a realizar inspecciones pero no les han dado ninguna respuesta concreta, de hecho existe en la parte de abajo una como pequeña laguna que se ha formado y esto también ha provocado que el deslizamiento de tierra de estas laderas ceda más. La preocupación por parte de los vecinos, ustedes ya lo han manifestado a las autoridades municipales, declarar la emergencia en esta zona, ¿qué les han dicho? Buenos días. Buenos días a Teleamazonos por la cobertura que tiene para con nosotros, miren no solamente que aquí se va a destruir bienes materiales sino también que corre riesgo de pérdidas humanas, no esperemos que eso suceda para que el municipio, el alcalde y las autoridades demás tomen correctivos respecto al tema. Es urgente que el alcalde declare en emergencia esta parte de acá de Quito ya que también cumplimos con impuestos, cumplimos con las obligaciones municipales y es hora de que el municipio tome correctivos sobre el tema. Aquí queremos que al río le encajonen y se vuelva una escombrera de Quito, de esa forma podemos solucionar de manera total para todos los 500 familias que vivimos en el sector. ¿Desde qué tiempo ustedes están con este problema? Porque nosotros hemos venido acá justamente a cubrir desde hace muchísimo tiempo, hace unos dos años aproximadamente, sin embargo nos comentaba una vecina que están desde el 2008 con este problema. Bueno es un tema bastante añejo, bastante antiguo, siempre hemos insistido, hemos golpeado las puertas al municipio pero lamentablemente no hemos tenido eco y es hora que el municipio con sus autoridades asuman la responsabilidad de lo que puede pasar en el futuro. Estamos a poquísimos metros nada más de los edificios, entendemos que se han formado mesas de trabajo para inspeccionar un poco el tema, ¿qué han manifestado las autoridades en este caso? Así es efectivamente, nosotros desde el 2008 venimos solicitando la intervención a esta quebrada integral, lastimosamente hemos tenido oídos sordos a estos pedidos y súplicas, pero hace tres meses aproximadamente se formó ya un socavón en la parte del parque, ya hubo un hueco de aproximadamente de cinco metros de diámetro y de tres metros de profundidad y recién ahí las autoridades procedieron a intervenir y a venir a ver el problema. En ese momento hubo unas mesas técnicas, se ofrecieron, ofrecieron dar solución temporal, por el momento hay un proyecto que está elaborado pero sin embargo hasta el momento no hemos visto nada, vinieron e hicieron solamente medidas, nos montaron papeles pero nada hasta el momento. ¿Quién está hecho cargo? Entendemos que la Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Seguridad y otras instituciones municipales. Sí, se está teniendo contacto directo con la que es la Secretaría de Riesgos y la Secretaría de Seguridad, pues esto no solo infunde el problema de la quebrada sino también de los delincuentes que por lo que se tiene miedo de intervenir vienen y se esconden en esos lugares, entonces se ha tenido ya, es interinstitucional realmente, hasta el municipio se ha venido a ver, pero con la persona que se está teniendo completo contacto es con la Secretaría de Riesgos. Helen, amigos, el tema es tan delicado que no es solo este conjunto el que está en riesgo, es... Las casas de al frente podemos observar que ya están al filo, evidentemente ya se ha ido carcomiendo todas las laderas. Así es, no solamente son las multifamiliarias José Peralta, también corresponde a la Ciudadela Teniente Huertiz, Ciudadela Internacional y La Quito Sur, inclusive tiene el problema de la quebrada. O sea, realmente es lamentable que viendo tantas familias que estamos en peligro de que haya estos derrumbes y el municipio no haga ni interceda en nada ningún tipo de acción inmediata. Lamentable, esperemos que las autoridades ya tomen cartas en el asunto, como les indicamos, no es un tema nuevo, es un tema que ya viene acarreando desde hace muchísimo tiempo atrás. Además, la preocupación de los vecinos es evidente, han colocado también vallas para que ya no pasen los niños hasta acá, hasta este parque que ya no funciona, como podemos observar, por el riesgo justamente de que la ladera sigue carcomiendo. Ahora, lo que les preocupa es el tema del invierno, ya se viene una temporada invernal, las lluvias van a provocar que la tierra de las laderas justamente ceda mucho más. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, estaremos pendientes de este tema. Compañeras, ustedes con más amigos, buenos días.